En el capítulo 57 de Survivor México, los espectadores serán testigos de un juego de recompensa lleno de dinámicas y sorpresas. Además, los equipos se renuevan, trayendo consigo una serie de tensiones y rivalidades nuevas. Para comenzar con el avance, se revela una situación que ocurrió en la pasada competencia donde el equipo amarillo perdió un picnic. Durante esa derrota, Naomi expresó su frustración con comentarios desfavorables que generaron un conflicto con Arón. Este comentario de Naomi parece haber tenido lugar debido a que Arón votó en su contra en el pasado Consejo Tribal. Finalmente, Naomi comenta con sus compañeros que de ninguna manera se siente intimidada por la idea de enfrentarse a Arón en un duelo de extinción. Posteriormente vemos a Pablo, Aranza, y Sergio discutiendo sus estrategias para poder eliminar a Naomi y sus aliados. Se plantean la posibilidad de que Arón también pueda salir entre los próximos sentenciados, revelando la compleja trama de las tácticas y alianzas que pueden surgir en los siguientes capítulos. Por otro lado, habrá un desafío de recompensa donde los concursantes deberán enfrentarse a una prueba de equilibrio y destreza. Dos integrantes de cada equipo deberán jalar un trineo cargado con piezas de madera y ensamblar una estructura que elevará una figura de águila. La precisión será clave, ya que deberán colgar las piezas de madera sin que caigan, mientras sortean obstáculos y caídas en el camino. Según las filtraciones del programa, se espera que el equipo verde, liderado por Pablo, gane la recompensa el día de hoy. Esto es lo que ocurrirá en el episodio 57 de Survivor México. Dime qué opinas de esto, te leo en los comentarios.